Y vea, se está preparando en este mundo algo tan grande que no crea que esto va a pasar ahora. Usted verá la situación que se espera. Esto no le espera nada bueno, pero una persona que después, ¿qué hace? Se prepara. En primer lugar, hice lejos de la ciudad. Ahí usted tenía avispas, ¿ya no viven ahí? Yo siempre me gusta dejarla porque todo lo que Dios le da vida, yo tengo que respetarlo. Vaya, cuántas cosas. Yo que estaba tan necesitado. Sus fogoncitos, ahí ustedes cocinan sus fogoncitos. Esa es la mejor estufa que uno pueda tener. El dinero se ha hecho en este mundo como lo único importante. Ya ni la vida vale. El que quiera mantener una salud tiene que reconocer una cosa, lo más importante. ¿Qué? Ah, por eso que usted se dejó el pelo. Sí. Sí. Si usted, sabiendo cómo se vive en la ciudad, ¿qué está respirando contaminante? Sí. Sí. Yo me fui a una yola a Puerto Rico. El silencio para una persona que quiere tener paz es imprescindible. No se puede prescindir de él. El que busca la paz en este infierno, porque para mí este es el infierno. Ustedes vienen por obra, como manda el Señor. Por la obra conoceréis los míos. No por lo que predican, sino por la obra. Por lo que se hace. Sí. Dios usa a la gente para hacer lo que... Cuando viene a ver un burrito por ahí llega solo, aparejado, con una cosa, una carga encima, que usted no sabe quién es la madre. La cosa la mueve Dios. Te voy a hacer yo la historia de la mujer. ¿Usted la hizo? ¿Cuál es la historia de la mujer? Una señora que está en una situación muy difícil con seis muchachos. Y, ¿qué pasa? Que llega un amigo ese día a saludarle. Hola, Juli. ¿Cómo está? Y comienza a decirle, mira, yo estoy aquí, que no he podido darle hoy la comida a su niño, vea. Y estoy en una situación, mire a ver si usted puede ayudarme. Dice, dice, y lo tomó en un video. Y fue, y él que trabajaba en una planta de televisión, y habló con el dueño y le dijo, le rogó que se lo pusiera a ver si aparecía alguien que quisiera ayudarla. Y qué pasa, que sí, y un brujo que la está viendo, dijo, mandó, llamó dos ayudantes, le dice, vengan acá ustedes dos. Escójamela una compra muy grande para esa señora y vayan, llévense. Lo único es que ustedes le van a decir, cuando ella pregunte, ¿y quién me mandó eso? Usted le va a decir que hay diablos. Bueno, la señora es muy alegre. Jesús estaba dando gracias a Dios, y dicen ellos, señora, y usted no nos va a preguntar quién le envió eso, usted no quiere saber. Y dice, no, yo no quiero saber. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Ah, wow, bueno, wow, increíble. Eso todavía me da la risa. Sí, no, pero... Cada vez que yo... No, porque, vea, ya yo creía que el cuento iba a terminar, es más, digo yo, porque, caramba, si fue ese fulano que mandó eso, pero vea, cómo terminó la cosa. Sí, no buena, porque la mandó Dios, fue. Es que así, cuando Dios manda, vea. Sí, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Sí. Los dos se vieron la cara, y se fueron, y se mueren. Ellos tenían pensado, dale, cuando le dieron la respuesta, que la dueña dijera, no, no, llévatelo entonces, y fue así. No, yo no sé. Pero la verdad, Jesús, que como usted vive aquí, esto es increíble. Esto, la paz no se puede dar por nada en el mundo, ni por la comodidad, ni por nada, por nada. Por nada. Oiga, cuando se... Dicen que solamente se tiene paz cuando tiene a Dios en su corazón. Es decir, Jesús, que en resumen, usted dejó la ciudad por esos beneficios que le da estar en el campo. Pues sí. Usted sabe una cosa. Un día le dije yo a él, que le dijo un amigo y un amigo Jesús, y para uno vivir en la ciudad, que es lo más importante. Yo le dije, lo único que necesita para vivir en la ciudad es estar loco. Porque usted está enfrentando, usted tiene que pagar hasta por, no sé, que yo me puedo decir, hay que pagar por todo. Por todo, por todo, vea que hasta, si una gente va a hacer su casa, su tierra es suya. Usted la compró con su dinero, si usted va a construir tiene que pagarle, no se sabe por qué, porque si la cosa es suya. Para construir usted tiene que pagar, hay sitios que ya, si usted va a hacer un pozo para sacar agua, tiene que pagar. Todo. Entonces, oígase. Sabiendo usted. Todo esto. Si usted, sabiendo cómo se vive en la ciudad, que está respirando contaminante constantemente, que el ruido, el ruido es una contaminación sola. Ah, Dios. Es otra contaminación. Usted la conocía. Si, mamón, si. Ah, tiene uno ahí, pero, vea, es decir. Los mamones, lo que no sé por qué, los mamones, eh, cuando yo era chiquito, yo no veía que se enfermaban tanto, tanto. Si, la contaminación y la cosa. Si. Va dañando todo. Vea, eso a usted no le gusta. El cacao, ah, la esposa mía le gusta mucho. Ah, pues muchísimas gracias, si, gracias. El que tiene mucho, eh, aquí. Vengan para acá, hermano. Gracias, muchísimas gracias. Ah, tiene otra de mamón aquí. Sí. Sí, yo, yo tenía, vea, hasta esas dos también eran mías. Yo vendí ese pedazo para comprar ese motorcito, un motorcito que tengo. Ah, ok. Sí. Sí. Eh, para mí esto, yo hice un paraíso. Todas estas frutas que usted ve aquí, son todas frutas y dan todas frutas. Este, yo quise hacer, fue un pequeño paraíso. Uh-huh. Pero, como viene la cosa, las cosas no vienen buenas para este mundo. Eh, Europa principalmente, la tienen todo envuelta, en una trampa. Y se va a poner la situación. Se prevé, personas que son analistas, que, vea, el barril no está a cien dólares todavía. No está a cien dólares el barril de petróleo. Uh-huh. Eh, se dice que podría ponerse a cuatrocientos o más. Oiga. Imagínate, en una situación así, ¿usted cree que es lo que viene para este mundo? Ay, ay, ay. En la escritura decía esto, con respecto a este lugar, a este tiempo. La peste. O sea, no es una sola. Las pestes arroparán al mundo. Y esto, solamente será, comienzo del dolor. La primera señal. Y vea, se está preparando, en este mundo, algo tan grande, que corresponde a lo que dice la escritura. Y esto, solamente será, comienzo del dolor. Vea cuántas enfermedades hay en dos o tres días. ¿Usted no lo cuenta con la mano y los dedos? Todas las enfermedades. Exactamente. La peste arroparán el mundo. Eso es lo que significa. Lo que estamos viviendo. Y esto, es solo el comienzo de dolor. ¿Qué, no crea que esto va a pasar ahora? Usted verá la situación que se espera, el desabastecimiento, porque está todo parado. De Europa depende muchísimas cosas, de ahí depende mucho, muchas cosas que necesita el mundo. Esto no le espera nada bueno, pero una persona que después, ¿qué hace? Se prepara. En primer lugar, irse lejos de la ciudad. Eso es lo primero. Lejos de la ciudad. Sí, porque, oiga, usted todo el tiempo está respirando veneno, usted no llega. Todas las personas que van y se tiran una radiografía a los pulmones, salen con poza negra, aunque no fumen. Aunque no fumen. Es penoso. Pero yo creo, como usted dice, que el que está retirado en la montaña, le va a ir mejor, también en cuanto a la salud, pero también, y también que cuando haya una catástrofe, una cosa, los pueblos son los primeros que empiezan a sufrir. No hay gas, pero usted en el pueblo, usted no tiene un fogón. No hay luz. Usted está acostumbrado a estar con luz las 24 horas. El que está en el campo no está tan acostumbrado a la luz. Yo mismo no prendo ni una vela, aquí me acuesto temprano. ¿Para qué? Si tengo 12 horas de luz, si no hago en ese tiempo lo que necesito hacer, pero luego sé que es para dormir, para descansar. Pero usted, Jesús, tiene mucho conocimiento. Usted es una persona muy bien estudiada. Usted llegó a un nivel de escuela o colegio, ¿verdad? Sí. Yo me fui de aquí, en una yola. Usted ve este pelo. Eso fue una... Nosotros somos hombres de fe. Yo me fui a una yola a Puerto Rico. Y me agarró un mal tiempo, en medio del canal. ¿Lo agarró un mal tiempo? Sí, en medio del canal de la Mona. Sí. Y se me rompió el pasador de la hélice. Es un pasador como un clavo. Se dobla y la hélice se soporta. Y lo que iban conmigo para allá. Eran los 18. Unos comenzaron a botar el agua, otros a botar la gasolina. Yo digo, no, 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 no. No despedirse en eso, que vamos a llegar. No, es que nos vamos a ahogar. Hay que coger esos balones para flotar. Digo, no. Tengan fe, que vamos a llegar. Y me puse en oración y me dijo, me señaló un alicatico y un destornilladorcito que me dieron en el motor. Cuando compré el motor, fuera de bolas, me dieron un alicatico y un destornillador. Y me puso en la mente, saca un clavo y úsalo como pasador de la hélice. Así mismo. Comencé alrededor de la cabeza de clavo, dando con el mismo alicate, dándole al destornillador, para agarrar la cabeza de clavo y poder usar como pasador. Como un pasador. Es un abinador. Un clavo normal, con un corriente, un clavo y todo eso de madera. Sí. En el banco de la yola, allá le dicen yola, aquí es bote, uno le pone clavo y de ahí los saquetes. Y tuve la ventaja que cuando la madera se moja, se pone blandita. Ah, más blandita. Para sacarla el clavo. Eso me ayudó muchísimo. Entonces yo le prometí, esto, dormir en el piso, el pelo y la barba. Dejárselo. Sí. Oh. Soy un hombre de fe. La gente a veces me critica, otros me confunden. Pero yo no cumplo con el hombre, sino con Dios. Mi pronuncia fue a él. A Dios. Sí. Ah, por eso que usted se dejó el pelo. Sí. Y me enseñó mucho sobre el pelo. Yo ignoraba mucho. El pelo recibe energía del sol para fortalecer el cerebro. Eso lo ignoraba yo. Yo le conocía mucho. Oh. Sí. Hubo una historia. No sé si todavía la tendrán de Sansón. Oh, sí. Sansón. Oh, pero tiene sentido. Y con ese pelo lograba una fuerza fuera de lo común. Yo leí una vez que agarraba un caballo por la pata y con eso bateaba a los soldados. Oiga, oiga. Un caballo. Un caballo. Eso no es cosa de muchachos. Y... Los reyes le temían porque decían, si este hombre se levanta contra mi reino, es capaz de destruirme. Y una vez, él tenía una amante llamada Dalila, y una vez llamaron a Dalila, le prometieron un cofre de oro, de prendas. Y ella, por codicia, dijo, sí, yo haré lo que me pedan, porque solamente traen los pelos de él. Lo haré. Y fue y durmió esa noche, le puso una porción a Etec que tomaba y quedó dormido. Lo aprovechó y lo dejó sin, sin pelo. Al otro día, le mandaron los soldados para que lo acabaran. Ya bañan, que ya no tiene fuerza. Eh... Lo acabaron, pero... Y le sacan hasta los ojos. Ya no tenía fuerza. Le quedaba todavía. Y va un... Un amigo de él, lo ve, llorando. Ay, Nelson, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, lo único que quiero es que me lleve al palacio en la noche. Y me ponga en una columna del palacio. Lo haré. Vino a la noche y lo llevó. Cuando todo dormía, le hizo así a esa columna, con la víctima fuerza que le quedaba. ¡Bum! La tumbó. Como eso el edificio, como... ¿Tú has visto eso... El fuego del dominio? Ah, el efecto dominó. Exactamente. Fue tan, tan, tan. Según iba cayendo uno. Y todo lo que estaba en el palacio... Llegaron aplastados. Solamente... Eh... El solo. Eso... Eh... La historia de Sanso todavía... Hay muchas cosas que uno... Eh... La humita. Porque entonces sería demasiado larga. Tenía una fuerza de comunaje. Increíble. Y el pelo tenía que ver mucho. Porque todo lo que Dios nos da es porque lo necesitamos. Un pelo de la barra lo necesitamos porque mantiene el poro abierto. ¡Uuuh! ¿Viste una vez a gente que se agrietan la cara, afeitándose? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Ese pelo... Eh... Que está para... Eh... Que entre oxígeno por ahí... Al no caer... Ya eso se pierde. Uh-huh. Es imposible... Pueda respirar. Es que Dios sabe hacer sus cosas. Todo. Es increíble. Hay una idea que yo tengo. Que yo creo que... Usted como una persona sabia puede ser que comparte la misma idea. Yo... He pensado siempre también que caminar es escaso. Que el hombre tiene que... Que el hombre tiene que estar en contacto con la tierra. ¿Qué usted opina de eso? Sí. Todo lo que... Usted ve... Usted camina en la arena de la imagen. La cachaza que usted echa con los zapatos se le quita con la arena. Uh-huh. Usted camina en el mar y se respira. Usted se limpia toda la vida respiratoria porque el mar... Sale el yodo en el aire. Sale parte del yodo y el yodo limpia. Uh-huh. O sea, la parte... La gente que... Que sufre por ejemplo... De problemas respiratorios... Y se va para el mar a respirar el yodo... Eh... Recibe un gran beneficio. No sé. Todo lo que Dios... Ha hecho... Usted ve la luna... La luna... Eh... Yo no sé si usted habrá oído... Que se decía antes... Eh... ¿Será que la luna está en... Eh... Que la luna está nueva? Porque la luna está loca hoy. Eh... Eso se decía antes. Eso se decía antes. Porque la luna... Nueva... Eh... No es igual que cuando está llena. La luna llena aporta energía a todos los seres vivos. Juega un papel en el comportamiento entonces... De la gente. Si... Fortaleza la mente. Oiga. El cerebro. Si. Oiga eso... Yo sabía que tiene que ver con la marea... Y con la siembra, la cosecha, la poda. Eh... Un árbol... Que usted... Lo podre... En una nuda... Es posible que se seque. ¿Por qué? Porque la savia... En ese tiempo... Está arriba. Sí. Al usted cortarla puede ser que sea de sangre. Oh... Un ser humano. Uh-huh. Lo... Lo más importante para nosotros... Si nosotros supiéramos el valor de esto... Eh... No nos faltara en ningún lado. No nos faltara algo. A árboles. Lo que hicieramos fue... Sembrar. Sembrar. Eh... Vea... Yo ese árbol no lo he limpiado... Porque no puedo subirlo. Ni puedo pagar. Pagar lo lindo. Pero un árbol así... Produce oxígeno para una familia. Eh... Nosotros no sabemos el valor... Que tiene un árbol. En ese árbol... Ya que se lo muestro... Eh... Vino un americano... Una vez que había una competencia aquí. Y... Y... Yo le entré aquí... Le brindé... Naranja... Y... Y... Me dijo... Que ahí podía ser... Una casa en ese árbol. Me dijo... Mmm... Si esto fuera... Si... Si esto fuera mío... Eh... Si le... 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 Le quitan fuerza... Sí... Lo secan... Los gamos. Esos son paráceos. Si usted sabe de alguien, le voy a pedir un favor. Otro más de lo que usted me acaba de hacer. Ay, no, no, Dios. Y el honor que han tenido ustedes de venir. Vea, ese sacrificio, no solamente el amor de su corazón que Dios ha puesto en ustedes. Porque solamente, oiga, personas que tengan a Dios en su corazón, hacen lo que ustedes hacen. Lo digo por él y por usted ahora que lo vuelve. Nosotros somos los que estamos agradecidos porque esta conversación, esos consejos y ese conocimiento que usted, eso no se ve todos los días. Sí. Esos consejos. Vea, todo lo que Dios ha hecho es para viendo nosotros. El aire, oiga bien, el aire contiene oxígeno. Las baterías, al entrar en contacto con el aire, mueren porque el oxígeno la mata. Oiga eso. Usted vea eso. El sol es el mayor de todos. Que limpia, que limpia todo con su exposición. Porque quema cualquier batería. Viene, por ejemplo, una persona y escupe enfermo de tuberculosis, de lo que sea. El sol le da y la destruye. La palabra exacta sobre el sol, no me puedo decir, pero purificador del ambiente, esa es la palabra. El más purificador del ambiente. El sol. Es el sol. Todo, 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 todo lo que Dios nos ha dado. Vea, nosotros no podemos vivir sin el fruto de todo lo alto. Nos lo dijo en la escritura antiguo, dijo, el mundo te dará caldo y espino, y tú comerás de las plantas siguientes. Todo lo que el mundo nos da, industrializado, es dañino. Todo. No hay uno. Una sola cosa. Porque vea, usted va a la panadería y usted va a ver a la gente como hace el pan, con ningún tipo de higiene. Y usted dice, es verdad. Todo. El que quiera mantener una salud, tiene que reconocer una cosa, lo más importante, que es la defensa, mantenerla alta. No hay vacuna. No hay ningún remedio que se compare con mantener su defensa alta. Porque eso nada más, no te defiende de un virus, es contra todo. Sí. Ese, yo creo que el mejor consejo que yo le doy, si pudiera hablarle a los amigos, a mucha gente, le diría eso. Fortalece tu defensa. Que es mejor que esa vacuna. Esa vacuna es haciendo experimentos con... A ver que sale. No. Eso no es que sale, ellos saben lo que sale. Eso le quema el cerebro a la persona. Porque viene un nuevo orden. Escanar tiene unos planes muy grandes en este mundo. Eso que tú ves que van a coger toda Europa. Nada más no es Ucrania. Es a toda Europa. Esos planes, sí, esos planes, eh, 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 tiene que cumplir, porque eso está escrito. Está escrito. Ahora que vienen los males, de verdad, nosotros apenas estamos comenzando, ahora hay cosas más. Bueno, hay que prepararse. Sí. Y entonces, Jesús, ¿cuál es el favor que usted quiere? ¿Qué? Usted me dijo que no iba a pedir un favor, ¿verdad? Ahora, déjame ver qué sería que yo, yo no me puedo en qué les había pedido. Porque con eso ustedes han venido. ¿Qué mal les voy a pedir? Sí, los sufrimientos de este mundo no solamente me afectan en lo espiritual, sino en lo material se manifiesta más fuerte aún que en lo espiritual. Cuando yo veo, por ejemplo, que desaparecen y matan una antiga, todas esas cosas me hacen a mí sufrir y el sufrimiento envejece. El sufrimiento envejece. Porque, ustedes a ver qué pasa. La mayoría de personas en este mundo viven en algo así que les dicen limbo. El limbo. Sí, que ellos sufren, ven, y es como que no, que ellos no saben lo que está pasando. Pero el que tiene su espíritu, su alma viva, sí lo ve todo. Y llora. Cuando usted llora, esa lágrima es la forma de hablar del alma. Oiga, cuando llora, es la forma de manifestarse su propia alma de lo que está viendo, de lo que está sufriendo. Pero la mayoría de este mundo está en el limbo. Insensible también. Sí, insensible a dolor, sus necesidades. Lo han hecho que nada más piensen en el pan y en el dinero. El dinero se ha hecho en este mundo como lo único importante. Ya, ni la vida vale. Si no hay dinero, no hay nada. Yo quería traerle algo más, pero entonces yo ando en un motorcito que se me hacía más difícil traer más, más de ahí ya. Adiós, mi hijo. Pero usted quiere más de ahí. Pero con Dios delante, después, con Dios delante podemos traerle algo más. Ay, gracias. Que Dios siempre me lo multiplique todo bien. Para que hagan siempre horas de bien. Esas malzas de metalvas. Usted sabe que yo soy loco con las cosas antiguas. Yo estaba para un campo una semana pasada y tenían esa lamparita que se usaban antes de gas. Tenían lamparitas de esas. La jumeadora. Toda esa cosa vieja así. Veo que usted tiene un radito ahí, pero esa es como una imitación de un radito viejo, ¿verdad? Ese no es viejo en sí, sino como una imitación, ¿verdad? Tiene esto aquí, tengo que abrirlo cuando tenía, porque tiene esos flojos, por eso lo tengo jalado así. No está cagando, pero los reflejos lo manifiesta ahí. Ah, ok. Ah, mire, es un molenillito, hace mucho yo no veo un molenillo. Cosa que me acuerda a la niñez mía. Esa cosa sí me acuerda a mi niñez. Sí. Ah, pero ahí usted tenía a abrir para allá, no vieron ahí. Yo siempre me gusta dejarla porque todo lo que Dios le da vida, yo tengo que respetarlo. Todo lo que tiene vida nos matará, vaya cuántas cosas. Yo que estaba tan necesitado. Su fogoncito ahí, usted cocina en su fogoncito. Sí. Esa es la mejor estufa que uno pueda tener. Verdad que sí. Ahí no hay problema de que se fue el gas. No. No. Usted sabe que parte de ese gas, eh, se le, le, le penetra a los... A la comida. Parte de ese gas. O sea, los europeos cuando vienen aquí quieren, eh, comer cosas que sea... En leña. Sí. Sí. Los europeos porque ellos saben que es así. Ajá. Sí. Sí. Ay, la leche. Esto sí es bueno. Ah, la leche. Pasé con avena. Sí. 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 Chocolatico. Hay un chocolate. Tiene un poco de azúcar. Lo tengo de chocolate que usted me dio. Ah, bueno. Tiene... Bueno, nada más no es azúcar. Hay tres cosas. Sí. Que tiene el azúcar. Eh... Que no hacen daño. Ah, ya. Venga. Ah, ya. Venga. Eh... Usted ve la azúcar, la azúcar y la grasa. Son tres enemigos de la salud del mundo. Lo que se hace en exceso con eso, hace mucho daño. Ajá. Sí. Sí. Esas son de las cosas que están acabando. Sí. Eh... Eso lo supe ahora. Y la leche de vaca. Supe algo... Que yo ignoraba eso. La leche de vaca... Tiene una proteína... Que te protege... Contra la SIDA. Mmm. Sí. La vaca se la... Trapasa el becerro... Para... Como defensa. Oda. No había oído eso yo, ¿no? Sí. Eh... Yo no tengo computadora, pero... Sí. Dios me comunica. Pero usted parece como si usted estuviera en una universidad. Sí. Sí, sabe. Sí, sabe muchas cosas. Muchas cosas, vaya. Sí. Me siento hoy honrado de que usted haya venido para acá. La malla, ¿viste? Sí, hay que tener cuidado con la malla de los lados y los ramos. Sí, sí, sí. No estáis. No. Sí, sí. No, ahí estáis.